Los compañeros de EQUO nos alertaron y hoy hemos venido a comprobarlo in situ y estamos alucinando porque toda la zona del arroyo de la reguera, toda esta parte de aquí que es competencia municipal, está convertida en un vertedero, en estado de absoluto abandono. Toda esta porquería que vemos aquí la podemos ver a lo largo de todo el cauce del arroyo estacional, también la acera que no es que sea demasiado ancha pero no existe porque está completamente comida por hierbas espontáneas que impiden el paso a los vecinos y vecinas. En el rato que hemos estado aquí han pasado por esta parte de atrás donde hay un parque Walking Dead, donde hay farolas que alguien instaló en algún momento para absolutamente nada y bancos, pasan un montón de vecinos y vecinas corriendo, andando, dando un paseo en lo que podría ser una zona lineal de disfrute para las vecinas y vecinos y está, como podéis observar. Ante el estado del arroyo de la reguera, desde Más Madrid ganar Móstoles EQUO, le pedimos al Ayuntamiento de Móstoles que limpie el arroyo de vertidos.